...realiza el horario apto para todo mundo. Sí, 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 sí. Aquí está el hombre que quisiera ser Peter Parker, pero se conforma con ser amigo de Tony Parker, Leo Montero. Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a la pantalla del nuevo Estudio Mejor de noche. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Me alegro mucho que estén bien. Ya pasó el feriado, ya estuvimos al aire, ya todo. Pero, ¿sabés qué? Saquen una hoja, tema uno, tema dos. ¿Por qué? Porque a mí no me van a venir ni con este Parker, ni con Tony Parker, ni con la lapicera, ni con el de Harry Potter. ¿Era Parker el de Harry Potter también? No, no importa. Era Potter. Ah, perfecto. Estoy vestido gracias a la mano mágica del Soy Malute Vesco para una jornada impecable, que es jornada de duplas. Mirá qué lindo todo para arrancar con Karina y Dani, que ya están con nosotros. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo, Bárbaro. ¿Preparados? Me gustas mucho. Esta es la bola contra reloj, señoras y señores, para la preliminar. Un minuto para cada una de las parejas. Arrancan Karina y Dani. Vamos a jugar toda la noche en parejas y después la pareja que más puntajes tenga vendrá aquí a transformarse en rivales. Entendido. Arranca Dani. Pregunta número uno. Minuto en el aire. Y dice... ¿De qué superhéroe es archienemigo el pingüino? Batman. Correcto. ¿Qué parte del cuerpo mueven los gatos Feng Shui? La mano. El brazo. Ponele que sea correcto. ¿En qué estación del año se caen las hojas de los árboles? Otoño. Correcto. ¿De qué animal tiene el dios hindú Hanesha? Gato. Elefante. ¿Qué insectos producen la miel? Abejas. Correcto. ¿Cómo queda el cabello cuando se hace un rodete? Recogido. Atado. Correcto. ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el húmero? La rodilla. Brazo. ¿De qué color es el interior de la palta maduro? Verde. Verde, Nicolás. ¿Cómo se llama la hija menor de Mauricio Macri? Florencia. Antonia. Laboralmente, ¿qué significa que un día es franco? Que no se trabaja. Correcto. ¿Qué grupos cómicos formaron Larry, Mowell y Curly? Los tres chiflados. Bien. ¿Cuántas décadas tiene la señora según la canción de Arjona? Cuatro. Correcto. ¿De qué color son los pies del personaje Clemente? Amarillos. Correcto. ¿Cómo se llaman los animales que nacen de un huevo? O bíparos. Muy bien. Igual. Bebe, ¿cuánto? Diez. Respuestas correctas. Ah, o sea. 50 mil pesos. Bien, bebe. Diez por cinco, 50 mil. Excelente. Muy bien, chicos. Muy bien. Estuvieron ahí dudando, viste, que brazo, mano, todo. Pero todo lo que me decías era correcto. Estaba bien. Vamos a recibir a Marite y a Tincho, que ya llegan a su lugar de trabajo. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, Leo. Encantado de conocerlos. Ya se conocieron mucho de ayer hoy, me imagino. Estuvimos charlando. Estuvimos charlando de la vida. Todo bien. ¿Hay WhatsApp grupal ya o no? Todavía no. Todavía no. No. Hay grupos que son más excitados del WhatsApp grupal. Estamos con el papá de Seba One. Rechobemente me dice el bráculo en lo que sería el laboratorio de parecidos que ya no trabaja a destajo. Básicamente ya no trabaja. Sí, bueno. Y no, bebé. Eso corría por cuenta tuya. Sí, bueno. Está muy descuidado. Ni a destajo ni a atajo ni nada. Nada. Ni por atajo. Bueno, ¿están preparados? Sí, sí. Usted tiene la tendencia, que le pasa a toda la gente de esa institución, a irse para atrás. Se va a cagar de un golpe en la pastilla. Vamos acá, acá. No se ponga nervioso. Ahí, no se mueva. Usted ahí, vea que esa cámara, uno me mira a mí. Yo no existo, soy tu Sam. Bueno. ¿Preparados? Sí. La magia de las pastillas en televisión. Nosotros le llamamos pastillas a este avistáculo pequeño, circular, que se posa en el piso. Listo. Tres, dos, uno. Minuto en el aire y dice, ¿de qué sistema el cuerpo humano forma parte del corazón? El sistema... Circulatorio. ¿En qué club de fútbol juega el Lionel Messi? Real Madrid. Barcelona. ¿Por qué letras reemplazan la R los chinos cuando hablan castellano? La L. Correcto. ¿Cómo se llama el personaje del curandero que interpretaba Alberto Almedo? Mano Santa. Bien. ¿Qué nacionalidad tiene Michael Bublé, el marido de Luis Analo Pilato? Canadiense. Correcto. ¿Cuántos puntos vale el tiro máximo en básquetbol? Tres. Correcto. ¿Qué país tiene por capital la Nueva Delhi? India. Correcto. ¿De qué color es el helado de frugotilla? Rosa. Correcto. ¿Cómo se llaman las alfombras de fantasía que permiten volar? Las alfombras voladoras. Mágica. Mágica. ¿En qué término, en qué año terminó la Segunda Guerra Mundial? 1945. Correcto. ¿Cómo se llaman los tubos usados en laboratorios químicos? Estuvo de ensayo. Correcto. ¿Cuál es el apellido de la cantante La Sole? Astoruti. Bien, correcto. ¿En qué país africano se llevó adelante el sistema del upper head? En Sudáfrica. Correcto. ¿Cuánto mide un ángulo recto? 90 grados. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Marité, Marité. Sí. 90 grados. Triple en básquet. Y Messi juega en el Real Madrid. Eso. Se me chispoteó. Tenía menos fe en todo lo otro que pifiarle a eso. Pero ¿sabés que juega el Barcelona o no? O pensabas que juega el Real Madrid de verdad. No te importa. No, se me mezclaron. ¿Con quién se te mezcló? ¿Con Ronaldo? No, tenés razón. Muy mal. Muy mal. No me lo voy a perdonar. Igual jugó muy bien Messi ayer. Me imagino que viste todo el partido. Claro. Jugó muy bien, centro a la cabeza de Kuhn, penal, o sea, tocó, repartió, jugó. Bien. Como siempre. Lujo. Contra Uruguay jugamos, que salimos ¿cuánto? Dos a dos. Dos a dos, me decías. Claro, correcto. Bien. Gracias, Marité. Vaya, Mara de Roleta, junto a Tincho. Baten el récord con estos 55.000 desde que hacemos duplas. ¿Ah, sí? Sí. Marité y Tincho acá en la contrarreloj. Nadie ha sumado más que los 55.000 de ellos. ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Buenas noches, Leo. Bienvenidos. Estamos con Flor y Larry que están listos para jugar. Bueno, si están preparados, arrancamos a la cuenta de 3, 2, 1. Y dice, ¿qué expresidente nació en Anillaco? Carlos Menem. Larry, ¿en qué ciudad, perdón, en qué año sucedió el cabildo abierto en Buenos Aires? 1810. ¿Mil? 1810. Sí, correcto. Hablen para afuera. ¿Quién es la esposa de Pablo Echarrí? Nancy Duplass. Correcto. ¿Cómo se llama la mutual judía que sufrió un atentado en 1994? Ambien. Gracias, correcto. ¿A los hinchas de qué club se los llama quemeros? Urgan. Correcto. ¿Cuántas veces fue elegido presidente Juan Domingo Perón? Dos. Tres. ¿Qué órgano produce la vidis? Lígado. Correcto. ¿En qué provincia queda venado tuerto? Buenos Aires. Santa Fe. ¿Qué elemento del baño se utiliza para secarse luego de una ducha? Una toalla. Correcto. ¿Qué elemento se utiliza para coser? Una aguja. Correcto. Según el título del cuento infantil, ¿cómo es la bella? Durmiente. ¿Cómo se llama la dirección de un auto que no es mecánica? La dirección hidráulica. Correcto. ¿En qué deporte se destaca el escocés Andy Murray? Tenis. Correcto. ¿Qué integrante de los Beatles era el baterista? Ringo Starr. ¿Bebe cuánto? 45 mil pesos. Muy bien todos. Excelente. Muy bien todos. Pueden ir a la ruleta. Gracias. Muchísimas gracias. Pueden ir yendo. Nosotros. Yo me voy yendo a tal velocidad que soy capaz de pedirme un café en el camino. ¿En serio? Llevarlo caliente y subir y tomarlo y tenerlo ya en la mano. A ver. ¿Querés ver de lo que soy capaz? Te desafío, dale. A ver, ¿podés hacerlo? No. Bola Happy Hour. ¿Viste qué rápido llegué? Claro. Lo pusiste a prueba y no me tenés fe. Te dije. Una luz. Llego y ahí agarro y pasé el café y hasta está caliente. Mirá lo que tengo. Mirá. Milagro. Un milagro no que se haya secado rápido, sino que esté caliente. Gracias, Miss. ¿Estamos listos para la Bola Happy Hour? Sí, claro que sí. Estamos listos. Duplas. Dani, Karina, Bola Happy Hour en pantalla. Tiempo. A ver. ¿Qué tenemos? Opa. Opa la la. Mick Schauer. Mick Schauer. Ah, bueno. Baby Schauer. Sí. Mick Schauer y Kate Richards. Y Kate Richards. Correcto, señorita. Sí, claro. ¿Cuánta arruga? ¿O no? Sí, sí, claro. Pero es una arruga copada. Es una arruga con historia. Sí, papá. Es una arruga millonaria. Es una arruga que es una sola arruga. Es una arruga mejor vivida esa. Y además es como un zanco, una zanja. Sí. ¿Quién es Mick Schauer? Es el Baby Schauer. No, no sé, se me confundieron las letras. ¿Las letras? ¿Qué dicen? Las vocales, no sé. Excelente, chicos. Vamos con Tincho y Marité. Segunda opción. Tiempo. 15 segundos en el aire. ¿Quién son? ¿Cuánta maldad en un cuerpo tan pequeño? ¿Cómo? No. ¿Rocío Oliva? Sí. ¿Y la otra quién es? ¿Valeria Massa? No. No. Quizás. La otra es Verónica Ojeda. No. Mirá, las dos. ¿Cuánta maldad poner? ¿Qué maldad? Dos ex-mujeres de Diego Armand. Qué maldad. Disgústame. ¿Rocío es la ex-mujer? ¿Están separados? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, estoy nunca muy al tanto. Ahí está, déjame chequear la hora. Ahí está, ahora sí. Están separados. Larry, Flor, preparados, listo, tiempo. Happy Hour en el aire. Mirá que falle. Mauricio Macri. ¿Cómo? Mauricio Macri. Y Aníbal Fernández. Sí. Aníbal, no. Alberto. Alberto Fernández. Sí, correcto, muy bien. No se metan con el presidente electo y el saliente, que la van a pasar mal. Sí, 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 sí. Bien, gracias. Segunda vuelta, comenzamos Dani y Karina, tiempo. ¿Quién son? Panaviales. Baby Shower. Miley Cyrus. Miley Cyrus. Sí, correcto. Vegan. Miley Cyrus. ¿Juana Viale? Sí, excelente. Muy bien. Muy bien, señorita, ¿eh? Muy bien, Karina, excelente. Tincho y Marité preparados. Happy Hour, 15 segundos, tiempo. No, 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 no. Buena mes. Muy buena mes. Chano. ¿Cómo? Chano. Chano, correcto. Ay, Viale. Viale el... Nacho Viale. Nacho Viale, correcto. Correcto. Muy bien. Muy bien, Nacho Viale y Chano, realmente. Mirá, las mismas entradas tienen. Las mismas entradas tienen. El tema es verlas. Sí, claro. Larry y Flor, he cortado una flor y ya no no. ¿Quiénes son? ¿Por qué hizo corte una flor y ya no no? El tema es tu madre. ¿Ruggeri puede ser? No, déjelo en paz a Ruggeri. ¿Cómo va a ser Ruggeri? No se da cuenta quién es. Pero, por favor, es el gato Gaudio mezclado con Coria. Capitanes de la Davis. Claro que sí. Estamos en Madrid como loco, luchando por el tenis argentino. Bueno, muy bien. Señoras y señores, después de arrancar en duplas, seguimos jugando de la misma manera. Llega la bola de películas. ¡Mira qué lindo! Me dicen que Karina vio muchas películas. Sí, varias. Voy bastante al cine. ¿Vio muchas películas antes de venir acá o habitualmente ve muchas películas? No, generalmente voy a ir una o dos veces al mes, según la cartelera. Al cine, una vez al mes. Bien, es poco, pero bueno, no importa. ¿Pero qué me va a decir una vez por semana? No, pero mirá, te puedo decir un montón. El fin de... No me diga nada. Bueno. No, ¿qué me iba a decir? El fin de pasado. El fin de Vila, Odisea de los Giles, porque me gusta ver también cine nacional. Ah, ¿Vio le gustó? Sí, me gustó. El Joker, It, capítulo 2. El Joker, extraordinaria. ¿Y cuál más? It, capítulo 2. It, me da miedo, no fui. Está buena. 4x4, que también es argentina. 4x4 lo hace un montón. La de Peter Lanzani y la de Breva. Sí, un montón, sí. Ah, era... Bueno, nos va a contar todas las películas que vio en toda su vida. No, pero la de Brad Pitt y Leo DiCaprio juntos. No le gustó. Sí, sí me gustó. ¿Sí le gustó la de Tarantino? Sí. ¿Cuántos puntos le da del 1 al 10? 8. ¿Vio otras películas de Tarantino? Sí. ¿Le gustó más que Kill Bill? No. ¿Le gustó más que Pulp Fiction? No. Bien, correcto. No más preguntas. ¿Qué te pasa, bebé? No, 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 no. No, porque estás ahí ponchado. Pensé que ibas a decir algo. Estaba interesadísimo yo en la charla. Si te ponchan para poner caras nada más es otro precio. Bueno, perdón. Es otra de mis habilidades. ¿Qué? O sea, vos sos muy bueno poniendo caras. Cobro tanto por palabras dichas como por gestos. O sea, plano más audio. Eso es más caro. Eso es más caro. Ven. ¿Qué opinás, bebé? Dejámelo así que está baratito. Dejámelo así, gracias. Bueno, muy bien. Estamos listos para continuar y dice así. Dani, Karina, películas. ¿Cómo se llamó en América Latina esta película animada de aventuras? El llamado de la selva, colmillo blanco o danza con lobos. ¿Qué es eso? No tengo idea. No, no es de aventuras. ¡Get out of here! La B, colmillo blanco. La B, colmillo blanco. Ahí está tratando de que el lobo vuelva a su estado salvaje. El lobo lo vea porque dice, no seas boludo, estoy bien acá con vos. ¿Para qué querés que me vayas? Si ya me domesticaste. Mirá. Y lo es pobrecito. Sí, colmillo blanco. La respuesta es correcta. Muy bien. Muy bien. Protonizada por Ethan Huck. Para buscar la cura de qué enfermedad tienen cautivos a los tiburones en esta película del año 1999. Buscando la cura del cáncer del Parkinson o de Alzheimer. ¡Oh! Ni lo masticó, un solo bocado. Un canar de Alzheimer. Alzheimer. La respuesta es correctísima. ¡Bien! Tip Blue Sea. Así se llama en inglés del año 99. Muy bien. Siempre andás buscando la cura. Pobre tiburón. Te ha cagado de hambre. Ahí, ¿qué quieren que haga? Larry y Flor. ¿Cuántas veces había que nombrar a este extraño personaje para que apareciera? ¿Una, dos o tres? Dos. 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 Incorrecto. Había que nombrarlo tres veces. Beetlejuice. Beetlejuice. Película de Tim Burton. Del año 88. Había que nombrarlo tres veces. No me acuerdo ni por qué, pero no importa. Había que nombrarlo tres veces. Y así lo invocabas. Sí, aparecía desde el punto de lo cual sí, lo invocabas tres veces. Pero no me acuerdo el sentido que tenía. Bueno, no importa. Dani y Karina preparados para la siguiente rueda de película. Y dice así. ¿En qué famoso personaje de una serie de televisión está inspirada esta película del año 99? ¿En Gene West, en Lucky Luke o en Tintín? Es Wild Wild West, de Gene West. Pero terminó de culo. ¿Cómo? La respuesta es la... Gene West. Gene West. ¿Te acordás de Gene West? Sí. Oh, mi papá se parecía a Gene West de joven. ¿En serio? En Ferdy. Sí. Ojos claros de Gene West. ¿Te acordás? Bien, la respuesta es correctísima. Muy bien. No, nadie se acuerda de mi papá. Yo me acuerdo de mi papá. Era... ¿Y sí? Oh, papi, te pareces a Gene West. ¿De verdad? ¿Ustedes veían Gene West? No, son muy joves. ¿Qué van a ver Gene West? Bueno, ahí era la señorita Lee, que trabajaba con la Rhea. Sí, claro. Y Will Smith. Tincho y Marité. Sí. ¿En qué villano se convierte este personaje de la película El Hombre Araña del año 2002? ¿Se convierte en Hombre de Arena, se convierte en Duende Verde o en Doctor Octopus? ¿Seguro? La B, Duende Verde. Duende Verde, correcto. Sí. Genio. Bien. Yo hubiera... No es otro que William. William Dufo. Es buena, yo la he visto. A mí me gusta decirle William Dufo. Bueno, dale. Puede ser Raffo, pero es William Dufo acá. Es como el Roda Stewart. Claro. Es como el Roda Stewart o la Mariah Carey. El Tony Curtis. El Tony Curtis. Nadie le dice Mariah Carey o Rod Stewart. El Roda Stewart. Bien. ¿Por qué razón se convierte en mono este niño que es uno de los jugadores? ¿Porque le toca en un casillero? ¿Porque hace trampa o porque lo muerde en mono? ¿Por qué razón se convierte en mono este niño que es uno de los jugadores? ¿Por qué razón se convierte en mono este niño que es uno de los jugadores? ¡Qué bueno! ¿Cómo? La celo. Dígala entonces. Ah. Los muerde un mono. Los muerde un mono. No. Es porque hace trampa. Ya. Es porque hace trampa. Jumanji. Una película extraordinaria que por supuesto no vimos. Del año 95. Robin Williams y otros. Bien. Excelente. Hasta aquí la bola de película. Me imagino que en estas duplas alguien va primero. Sí. En realidad nos tenemos empataditos en 110.000 pesos. ¡Apa! Karina Irani y Maritay Tincho. Bien. Último Flor y Larry como están viendo 60 lucas atrás pero todavía tiene muchas posibilidades porque ahora llega... El mejor de noche... Mueva, 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 mueva... Mejor de noche A vos lo mejor de noche A vos lo mejor de noche Bien, bola musical de seres fantásticos O sea, Bebe y yo ¡Qué fantástico! ¡Qué fantástica, fantástica! Musical de seres fantásticos ¿Qué habrá puesto acá, no es cierto? No llegamos a fin de año No, no llegamos a fin de año Son canciones que nombran o hablan de ellos De seres fantásticos ¿Qué carajo va a ser? Claro que sí Robbie Williams tiene una canción Y dice Robbie Williams traducía al español, obviamente La canción se llama Ángel Que es justamente el ser fantástico De este ángel de brito Me sacas de las malas Robbie Williams Angel Angel Ah, no, es eso Angie Me sacas de las malas Gracias, chicos, por haber venido Muy amable, en serio Robbie, cantá, será todo tuyo, Mario Rachas 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 de dolor Porque tú eres Malísima en español, chicos, por favor El ángel que quiero yo Pésimo Tú eres mi ángel El único que canta bien en español al final es Bon Jovi Y Leonardo Fabio Que tiene una canción muy linda Que no me la acuerdo en este momento Porque eso corte una flor A mi lado de tu madre O a mi amor A ver una de tu madre Que me alegre Le dedica a la madre Sí Baby, si mis lágrimas fueron en paz El único que está acá en español hasta acá Hasta acá María Elena Walsh Ay, Dios ¿Qué les pagan para poner a María Elena Walsh? Por favor, todos los días Si no, día por medio Hay algo de María Elena Walsh Por favor, la gente va a traer La tenadiva Todas las brujerías del Brujito de Bulubú Se curaron con la Bacú Pero mirá vos Muy bien No sabía que Messi juega en Barcelona Pero te sabías todo esta vez Sí, sí Increíble Bueno Increíble El Brujito de Bulubú La respuesta es correcta 15.000 pesos hasta acá Sí Ahora Si la cantan Suman 5.000 más Por supuesto Un, dos, tres Todas las brujerías Del Brujito de Bulubú Se curaron con la Bacú Con la Bacú La Bacú La Bacú Todas las brujerías Del Brujito de Bulubú Se curaron con la Bacú No lo vi bien al padre de Juan Raich En el tono Pero después se acompañó en el segundo reno Bien Excelente Suman también por cantar Muy bien Larry y Flor tienen una canción de árbol Que contiene seres fantásticos Que no somos ni Bebe ni yo No, no Y algún día Todos vienen para acá Y veo y vuelo Y veo y vuelo Correcto, señoritos Y el ser fantástico No está en la letra No Está en el título Que es el fantasma Mejor fantasma Ya Ay, dice el oráculo Que los canta un fantasma La canción Vos sos el fantasma de la B Oráculo Callate Para Racing jugó la B Sí Y entonces el poké Le dicen al rojo Que es el fantasma de la B Si los dos juegan la B Y viste como son Y claro, con eso Y si ya no los verduguen más Y claro, si los dos se fueron a la B Bueno, por eso Están empatados en eso No se gasten más con eso En Avellaneda Por favor A nosotros no se importa Harry Y vos ni hable Porque River también se fue a la B Ah, ah, ah Y San Lorenzo también Y Huracán también Leo, ¿quién no se fue a la B? Cero descenso Yo te vi último Claro Oscar, el único Ahora estamos jugando como el tuje Pero no importa Bueno, bueno ¿Cántan o qué? O me voy a mi casa La cantamos, la cantamos A ver Que algún día Todo viene para acá Y veo Y vuelo Y veo Y vuelo Porque era horrible Me están haciendo mucho daño A la música Yo me metero Todavía viendo los Grammys Para tratar de estar a la altura De la música actual Y así nos pagan Bebe No quiero ni que hables Bebe Vos vas a salir muy caro Pero lo peor es que Lo peor es que Con mucho entusiasmo Dijeron Soy yo y la vamos a cantar Bueno Yo no sé ni cómo es esta canción Para saber si le hicieron bien o mal ¿Podemos escucharla, Harry? Estaba casi igual Esa parte estaba cantada bien Esa parte sí Porque era como más lenta Lo sabía en la canción Sí, sí Pero no me acordaba Cómo era esta parte Sí o no Sí Dudoso Ah, sí Sí o no ¿Qué dice la serie? Sí Bueno, listo Sí, adentro 5 mil pesos Para ustedes Sus propios compañeros Dicen que sí Bueno, gracias Yo dudé Creo que la última parte Es verdad que Y ve, vuelo Y ve, vuelo Conocían la canción Miranda tiene una canción hermosa También de seres fantásticos Que no es Ni al ser Fantasmas en la casa Prometen salir Pero no, no, no No, no, no ¿Quieren hacerla nuevo? ¿Quieren hacerla nuevo pero con onda? Esto era para completar las letras Sí, sí, es correcto Y ahora la cantan y dice Fantasmas en la casa Prometen salir Pero no, no, no Sí, Miranda, dale bomba Correcto Fantasmas en la casa Prometen salir Pero no, no, no No, no, no Excelente, muy bien, chicos Los felicito Excelente, te feliz No, no, no No, no, no Los charros Hacen esta canción, señoritos Tiempo, Tincho y Marité Solo los unicornios ¿Solo los unicornios? ¿Todos los unicornios? ¿Todos los unicornios? No Solo ¿Cómo? 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 ¿Cómo los unicornios van a desaparecer? ¿Cómo los unicornios? ¿Cómo? ¿Cómo? La canción se llama Amores como el nuestro Segunda chance, 10.000 pesos tiempo Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Como los unicornios van desapareciendo Canta como quien está apurado por ir al baño A medio sentir Viste como que la canta como la recita A ver una vez más si la cantan Porque les doy todo casi por correcto Un, dos, tres Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Muy bien, excelente Como los unicornios Van desapareciendo 10.000 más 5.000 por cantar Muy bien los charros Muy bien, chicos Gran canción Larry y Flor tienen a continuación Una canción de Vacilos Tiempo No vaciles, bebé No, no No vaciles Le mando un beso a Coco así Con ese La canción se llama Pasos de Gigante Y tiene seres extraordinariamente fantásticos Queda grande cuando lo pienso Ay, siento Pasos de Gigante Ay, pero no sé la primera parte Gracias, chicos Por venir Muy amables Igual O sea, el Gigante Era el ser fantástico Acá, ¿no es cierto? Bien Y sí Gigante Chiquito ¿No? Bien, perfecto Por Dios A ver cómo dice Hasta aquí la bola musical Señores y señores Le damos paso a la bola escondida Y dice ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Bien La bola escondida tiene en este 3.0 Un montón de letras sueltas Que ustedes deberán ordenar Y decirnos qué palabra está escondida Como por ejemplo Esta que arranca Dani y Karina Con un objeto cotidiano Y yo vi a... Cuchara Sí, correcto Bien ¿Qué acción humana? Acción humana Limpiar Correcto 15.000 adentro Muy bien Larry Flor ¿Qué parte de un animal Está escondido? Garra Bien Correcto Bien ¿Qué suceso natural? ¿Qué suceso natural? ¿Qué suceso natural? Lluvia Lluvia Correcto ¿Por qué yo corto una flor? Yo ni a... ¿Qué artefacto está escondido? Molino Claro que sí, correcto Sí Ay, me acuerdo donde iba Molino Rojo en Carlos Paz Bueno, bueno De manera de bailar Ay, la salita azul, la salita roja Bueno, bueno Lo reservamos Mi primo el carepollo y el iluminador Choreábamos todos juntos ¿Qué tipo de actividad está escondida, señorita y señorito? Terapia Correcto, muy bien Sí Muy bien La bola escondida no ha podido con ustedes Excelente, muy bien 100% de efectividad Mejor dicho, 100% de efectividad Bueno, ¿hay la tarde de posiciones? ¿Puede verse? Claro que sí A ver, ¿cómo estamos? La tenemos al frente Marité y Pincho con 175.000 pesos Siguen Karina y Dani con 160.000 Cierran Flor y Larry con 110.000 pesos acumulados Y ahora ¡Adiós! Gracias, Harry Máxima Velocidad con nosotros Sí Máxima Velocidad, por supuesto Tendrá minuto 30 En el que vamos a juntar dinero Y después al que le caiga la bola Va a responder esa dupla ¿Correcto? No, así que tenemos minuto y medio para cada dupla En realidad para los seis ¿Sí? El que primero diga, tomo esa respuesta O se tocan por abajo, por arriba de la mesa Te acaricio, lo que ustedes quieran Pero el que dice primero algo, lo tomo ¿Entendido? Muy bien O lo consulta primero, o lo largan y sí, sí Igual, que sea lo que ellos quieran ¿Entendido? Sí No fue una explicación muy coloquial No, 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 pero quedó claro El tipo aplicaba, jugaba, se decía Igual, que sea lo que ellos quieran Sí, ahora culo, ya está entendido Gracias Tres, dos, uno Y dice, ¿qué partido de Buenos Aires Encuentra el estadio del Club Atlético Independiente? Segura Avellaneda Correcto ¿Cuál es el 50% de 200? 100 Correcto ¿Cuál es el primer mes del año Cuyo nombre empieza con J? Junio Bien En geometría, ¿cuántos lados tiene un dodecágono? 12 Bien ¿Qué famoso actor protagonizó en la saga de películas Terminator? Arnold Schwarzenegger Correcto ¿Según su acentuación, la palabra androide es aguda, grave o es drújula? ¿Grave? Sí, correcto ¿Con qué ex arqueo de la selección se casó la vedette Eliana García? Con un chiquito Vedette actriz bailarina Correcto Según la religión católica, ¿quién escribió las tablas con los 10 mandamientos? Moisés Bien ¿Cuál es la provincia argentina que se encuentra más al sur del mapa? Ushuaia Tierra del Fuego Provincia Tierra del Fuego Incorrecto ¿Qué fruto seco, comestible se obtiene del nogal? La nuez Bien ¿Qué país extranjero limita directamente con la provincia de Mendoza? Chile Bien ¿Cómo se denomina al médico especialista en el aparato urinario del hombre? No acuerdo Urólogo ¿Qué fruta mordida conforme el logo de la empresa creada por Steve Jobs? Una manzana Correcto En el popular juego piedra, mamero y tijera ¿Qué opción le gana a la piedra? Papel Bien En la vecindad del Chavo, ¿qué personaje jamás pagaba la renta? Don Ramón Bien, correcto Según el cuento, ¿qué famoso muñeco de madera fue tallado por Gepetto? Pinocho Bien ¿Qué órganos del cuerpo humano estudia en particular la nefrología? Los riñones Jodeme que llegamos a 50 50 mil pesos Muy bien Muy bien chicos, excelente Han tenido pasos agigantados de ayer a hoy La verdad es que el feriado les hizo bien Lo refrescó un poco, ¿eh? Esta es la bola máxima velocidad que en este momento cae ¡Cayó! Me gusta tirarla así Y ahora, al que le caiga deberá jugar por estos 50 mil La dupla, al que le caiga la bola a máxima velocidad Bebé ¿A dónde me puedo notar para participar en este hermoso programa? A través de nuestras redes Por ejemplo, Twitter e Instagram ArrobaMDN-C9 En Facebook somos Mejor de Noche Mensaje vía WhatsApp al 115-417-1909 Por mail a MejorDeNoche.com El Instagram de Pocas Pulgas es ArrobaPocasPulgas-C9 Y en todas las redes Te pueden seguir a vos, Leo ArrobaSoyLeoMontero Excelente Hoy no tenemos pocas pulgas Mañana sí hay un montón de perritos en adopción Perdidos y demás Y quizá alguna sorpresa en el piso también Como venimos haciendo últimamente Para cerrar, como hicimos el otro día Con la historia del perrito del hospital Pena Max Que estuvo extraordinario Bueno Negroel13, sector de Dani y Karina Que van a jugar finalmente por estos 50 mil pesos Chicos, les deseo lo mejor de lo mejor de lo mejor Muchas gracias Nueve opciones para la siguiente pregunta Si quieren reducir, pueden hacerlo Tiempo A ver ¿Qué personaje de dibujos animados Se convirtió en un símbolo esperanzador En las marchas que están sucediendo en Chile? Dora, Scooby, Tom, Homero, Elmer, Totoro, Condorito, Pikachu o Pulgoso Pueden reducir una sola vez Juegan por 25 mil pesos 6 opciones, allí las tienen en pantalla ¿Cuál es el dibujito? Que se convirtió en símbolo esperanzador de la comunidad chilena ¿Esto es bien de actualidad? ¿Esto es bien de actualidad? Pebe ya lo sabe ¿Sabes que no? Lo estoy induciendo Pero yo no lo recordaba ¿Te parece? 5 segundos Tiempo Bueno, Condorito Condorito, perfecto ¿Qué hubiesen dicho las otras dos duplas? Pikachu ¿Pikachu y? No ¿Y Pikachu? ¿Y? Yo Pikachu Lo dijeron ellos, ponelo Porque te quedaba como Bien La respuesta Condorito Es Incorrecta, lamentablemente Ay, ay, ay Es Pikachu Ya que uno de los carteres en la manifestación Decía Si Pikachu se levantó y siguió bailando ¿Cómo no vamos a seguir marchando? Decía uno de los carteres Que se transformó inmediatamente En el símbolo de las marchas chilenas ¿Eh? Mira Mi mamá me dio la vida Pero el video de Baila Pikachu Me dio las ganas de vivirla Decía otra Y así un montón de situaciones más Corre respecto al pueblo chileno Bueno, muy bien No pudo ser tanto remar Para morir a la orilla ¿Qué? Llega la bola viajera y dice No te haces fuerte equipo Vuela, vuela Bueno Gracias Harry Muy amable ¿Cuál de estos lugares Que van a ver Está en Transilvania? Escaleras al cielo Islas Lofoten O mina de sal de turda ¿Qué? ¿Qué es Marín? ¿Qué es? La adeno La ola La ola La c Bueno Sí, la c o la Bueno Bueno Bueno, decirlo Dije Transilvania Es Rumania ¿Se entendió? Sí, sí, leímos igual Pues yo digo cosas que me escriben Pero el gráfico hice otra Pero está bien Sí, decía Rumania Por la duda le quería aclarar Que decía Rumania Están todos riéndose de mí Entonces Sí, me dicen cuál es Vamos con la Vamos con la Perfecto Incorrecto Incorrecto Lo que está en Rumania En Transilvania Es la mina de sal de turda ¿Sí? Correcto La opción C La opción C Bien, oráculo ¿Se entendió? De estas ciudades No se van a equivocar De estas ciudades paraguayas ¿Cuál es Ciudad del Este? ¿De dónde? Antes contaba la leyenda Toda la familia De mi Paraguay Contrabandeaba Pasa casete Afanado de Super Europa 128 Fiat Espacio 147 También iba ¿Cómo dice? Pensamos que la C No La C Es Asunción La capital de Paraguay Ciudad del Este Es la opción A Esa es la foto A Bueno, no pudo ser La B Subí y bajar Atimosamente Nos vamos a poder Está con ustedes Larry Flor De estos lugares cordobeses Cuidado, se pudre acá ¿Cuál es llamado El baño de los dioses? ¿Cuál es llamado El baño de los dioses? Yo me bañaba ahí Porque Ah, bueno ¿Pasé? En lo que es Carlos Pasa, soy casi un dios La C Soy el dios de la peperina La C, Leo La C Incorrecto Lamentablemente Eligió Pozo Verde Y el baño de los dioses Es la opción B Que a los dioses Les gustaba un poco Bañarse ahí medio Con las piedras Sí, parece Exactamente No era tampoco Que se podían tirar En cambio Toro Muerto Es un poco más Tiene una cascadita Bueno, ahí Zaf Muy bien Tres lugares muy lindos Pero que no son De los más conocidos Turísticamente Por eso los despistamos ¿Eh? No le pusimos Carlos Pavi A Carvergrano ¿Entendés lo que digo? Bueno ¿Por qué Harry? No entiendo Si me estoy contando algo bueno Porque te agarró la manía De poner esto En cualquier momento ¿O no? Alguien ¿Cuándo jugamos al fútbol? Así lo podés justiciar ¿Cuándo jugamos? ¿Los jueves? ¿Los miércoles? Dejame jugar en contra Por favor Por favor, te lo pido Quiero ir a jugar en contra Negro ¿Cuándo es el partido? ¿Los miércoles jugamos? Hacemos un equipo Todo contra Harry Todo contra Harry Yo creo que Hay muy poca gente En el canal Que no le quiera pegar Por eso todos Quieren jugar en contra Se nos ríe en la cara Muy bien Bueno Gracias Ya con esto Cobras el bolo Ya está No tenés que hacer más nada Ya ¿Cuál de estos caminos Está en Sudamérica? ¿Cuál de estos caminos Está en Sudamérica? Lo cortaron como Siente mortal De la negro Que te parezca a vos No lo dejan crecer No, no Vamos con la B ¿Cómo dice? La B La B Lamentablemente incorrecta La A Es la ruta nueva A los Yungas En Bolivia Por suerte Está calmo Bolivia, Chile Nosotros Gran momento Para la región Estamos bien Con el Mercosur Tincho y Marité Preparados Listo tiempo Para Bungie Jumping ¿Cuál de estos lugares Está en Argentina? ¿Vos te tiraste Alguna vez? No, no Ni me llamen Para hacer esto No, de ninguna manera Es un cagazo al pez Valga el juego de palabras Es un miedo Que decís Ay, me salvé ¿Pero para qué? Si no quiero pasar por ese miedo Quiero decirme salvé Quiero sobrevivir Sí, lo escucho La A Dique Cabra Corral En Salta Correcta La respuesta Muy bien Muy bien No, vos bebes Ni tampoco Pero ni por casualidad No A ver si te queda corta la soga No Ey, ey, ey 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 Te estoy diciendo No lo molestes Disculpa A ver Disculpa Por favor Con respeto Con respeto Nicolás Ay Ojo no te vas a tirar Del escritorio Fue el negro Fue el negro Fue el negro No, negro No, negro No te vas a tirar No, te vas a tirar No, te vas a tirar No, no No No, no No, no Escuchame Bebe 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 Perdón Maná Volví a tu micrófono ¿Qué? Maná o Pikachu ¿Qué? Maná o Pikachu Pikachu es hermoso Así es Vamos Pikachu Maná o La ley La ley La ley La ley Siempre la ley Dudaste como dudé yo Lo más importante es la ley Con vos y el negro Dos grandes de este programa Bueno Seguimos viaje Y dice así Larry Flor ¿Cuál de estos lugares Está en Catamarca? Potredillos Quines O Caballán Parece que la flor Me parece Bueno Si perdemos Es culpa del disco Que es la Si perdemos Es culpa de él Es culpa de él Entonces Potredillos Queda en Mendoza Hermoso Podría haberse confundido Con San Luis Que es Quines Que está al lado Y Catamarca Es Capallán Que era la última foto Muy bien Señores No pudo ser Me voy a mi casa Ah no Llega la bola preferida Del oráculo ¿Cuál es? Y su familia La bola de las burbujas Mirás En tu becer Y hacer burbujas de amor Por donde quieras Oh 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 Pasar la noche entera Mojado en ti Listo Burbujas en el aire Tiempo Termina con L Y con E Sol 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 No Termina con E No con Z ¿Alguna ayuda? ¿Se puede pedir ayuda? Sí Hay más letras Ayuda para ustedes 10 mil pesos ahora Axel Rose Sí Que se parece a Sol Pérez Correcto Pará 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 Ahora vienen acá No me lo cambien Yo quiero ir a ver Los Danza en Rose Ya estoy invitado Mi amigo Diego Fil Que estoy invitado Los Lapalus A ver Pero no me lo cambien Este no es Axel Rose Sí, es él Nah, dale Si tiene que tener la vincha La pociera Bueno, bueno Ahora usa ¿Eh? Usa horquillas para el pelo Pero está Está un poquito Está más rubio Le calculamos mal al coleston Está Está reteniendo líquidos No, pero eso no me preocupa Pero me preocupa El tono del pelo Está muy Valeria Massa Es que se le fue Dos tonitos más arriba Porque él ya es Así que riquete Pero está No lo había visto así Bueno, muy bien Axel Te volcamos a muerte Y vamos a estar ¿Eh? Excelente Nos gustó Que lo confundió Con Sol Pérez Ahí Tincho y Marité Preparados Listos tiempos Listos tiempos Ah, te acordaste de cambiar Jennifer Aniston Está pensando en el partido de fútbol Jennifer Aniston Sí, correcto Sí, correcto Sí, correcto Jennifer Jennifer No llores Jennifer No llores Jennifer Estoy llorándole Jennifer ¿Por qué llores Jennifer? Qué lindo que es que una cordobesa se llame Jennifer Porque calza justo Porque calza justo Pero la Jennifer El Jonathan Es como Te corte el Jonathan No El Jonathan era un moco vivo Le colgaban los mocos El Christopher Tenés razón Tenés razón Sabés mis propias anécdotas Digo mi amor No, el Mati sabe bien Gran Mati Historia Que nosotros ya la recordamos Porque te la recordaste mil veces Pero Porque vos ya me ¿Cuántas veces conté la de Christopher? Pancho Vegano La del Christopher ¿Cuántas veces la conté la de Christopher? La de Yuya Pancho Vegano Ya la conté Sí Pero la de Christopher ¿Dos veces? La de Christopher Cinco veces Tranquilamente Y bueno Vamos quinta temporada Los mocos colgando Contala vos ¿Y qué hacía el Christopher? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el Christopher? ¿Dónde estaba el Christopher? Ah, ¿ves que no te acordás? No, esa parte no era importante ¿Cómo que no? En el rally Estaba en el rally En el rally en Córdoba El Christopher No estudiaste, Mati 8 años, Mati Los mocos colgando Todo pegado Julio, frío Y el Christopher Le tiraba piedras a los autos Y sale la madre atrás Y dice Christopher Vení para acá Que te la comida Y lo acabó Pedro Y así Lleva el Christopher Dejó de hacer zapitos Con los autos ¿Sí? No te vio Gracias Mati Por este momento Por lo menos Te acordabas Que era Christopher Bueno, Jennifer La Jennifer Arman El Christopher Larry y Flor Preparado Listo tiempo ¿Cómo me río el Christopher? Lo que pasa es que yo lo vi Ustedes no lo vieron Era un moco vivo El Christopher De hacer silueta De hacer silueta De amor ¿Luciano Pereira? No, señorita ¿Qué dice? No, no ¿A dónde ves que Pereira termine con H? No, bueno Por favor Es Pereira Bueno Pereira Es su relator de fútbol ¿Quién es? Es Rodrigo Lucic Señorita Claro Parecido Parecido No es parecido ¿Cómo va a ser parecido Luciano Pereira A Rodrigo Lucic? Por favor Son dos personas Totalmente diferentes Igual ya las podemos poner En un happy hour Sí En un mes Ah, viste, le dije Segunda vuelta Y dice Burbujas Para Dani y Karina Me está locura ¿Uy esa rubia quién es? Ayuda Ayuda ¿Qué es eso? Ayuda Ayuda Pidió ayuda Pidió ayuda Pidió ayuda O sea, pista La unita Fernández Laurita Fernández Laurita Fernández Correcto Una consulta Eh, el DNI Dice Laurita Sí, claro Sí, sí Ahí nos confundió Porque es Laura, ¿no? Claro Pero es Laurita No, está bien Como nombre artístico Quedó Laurita Fernández Pero no dice Laurita Fernández No, no sabemos Porque sí existe Y si querés podés poner la guitarra Jarrie, dale, dale Existe el nombre Bernardita Sí Y no es Bernarda Y yo conozco Bernardita Yo conozco Teresita También en DNI Sí, que no es Teresa Porque como dijo Walter Mario Cadejero Uno se llama Hasta que tiene DNI Porque la prima de él Se llamó Marisa Un montón de tiempo Y cuando le pusieron DNI Pusieron Sandra No, ¿no qué? Entonces Marisa, Marisa, Marisa DNI dice Sandra Se llama Sandra Mi prima ¿Pero por qué le pusieron Sandra? Esta es nueva Esta ya la conté cuatro veces Pero se ve que ese día No estabas Eh, eh, eh Anécdotas boludas Del conductor Basta de apurarme Me tienen cansado Tincho y marité Tiene tiempo Como si uno estuviera Boludeando acá ¿Qué me apuran? Estoy haciendo mi trabajo No dejar bache Me dijo Toni Me dijo No importa si es gracioso Bradley Cooper ¿Cómo? Bradley Cooper Bradley Cooper ¿Te gustó la película última? ¿La vio? Sí ¿Se enamoró? Me encantó ¿Le gusta más con pelo corto o con pelo largo? Pelo corto Gracias, perfecto Larry, Flor ¿Preparado? ¿Listo? ¿Tiempo? Antonio Ríos Corré Antonio Ríos Muy bien Esto nos lleva directamente a que este es el final final de los finales Cuando veamos la tabla de posiciones nos vamos a enterar quién es la dupla que va a jugar el Rápido y Furioso a la gran final del día Bebe Sancho, todo tuyo Marité y Tincho que acumularon 220.000 pesos Muy bien Marité y Tincho que automáticamente dividen 110.000 pesos para cada uno los espero en el Rápido y Furioso 5.000 pesos por categoría Breve pausa nos matemos a jugar ya venimos, dale Bienvenidos al último bloque de Mejor de Noche mi nombre es Culero Conor aquí está Marité aquí está Tincho allá está Bebe Sancho el hombro uno contra uno y también a continuación Vivera Canosa que está todas las noches con nosotros hablando de política y demás con todo su equipo así que quédense en la pantalla del 9 antes bendita y ahora el Rápido y Furioso arranca Marité la primera de las categorías palabras empezadas con pa P.A. P.A. entendido tiempo Panteón Papá Pagoda Parásito Palma Palta Palenque Pale Paleozoico Parrillo Parrillo Paso Parrilla Bien Gracias Panza Pancho Parásito Ya lo dije Se ve que estuvo con parásitos Usted mismo dijo parásitos dos veces Se ve que le gusta a la gente decirle parásitos Bueno, mi abuela María me decía basura y inmundicia Claro No está mal decirle parásito Le faltó palabra palco palene paqué paquete paquete y muchas más Bueno, muy bien punto para Marité entonces que se despega por 5.000 Arranca Tincho la siguiente categoría que no falla Mirá Ritmos musicales 3, 2, 1 Tiempo Rock Rap Tango Folklore Reggaetón Hip Hop Twist Flamenco Vals Twist Ya lo dijo Ya, sí Ay, ay, ay Acaba de decir Twist él Está bien, está bien Puede fallar Las neuronas No, no, no Puedes fallar Lo está pensando una cosa Otra empate 115.000 Muy bien Arranca Marité ahora Siguiente categoría Marité ¿Preparada? Sí Siguiente categoría Por otros 5.000 pesos Empatados Nombres Empezados Con la letra C C de casa Hombre o mujer Solo nombre No apellidos Tiempo Carlos Carla Camila Ciro Candelaria Celeste Candela Corina Cristian Catalina Ciro Ya lo dije Ay, pero qué bueno Ciro, ¿quién lo dijo? Ah, esta vez lo dijo él Porque a veces uno repite lo mismo que uno dijo en el apuro Bueno, no te pongas mal Marité, tampoco te vas a ir corriendo No No Estás a ir corriendo Total No, no, no No llores tampoco No, no, no Tengo una mala noticia Marité para darte Esta fue la última categoría Ay, ay, ay El aplaude No es que dice Qué lástima Pero bien Pero somos estamos en pareja Estamos en pareja Estamos en pareja Otra vez Otra vez Tincho Última bola de la noche Ay, Tincho, 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 Tincho Bueno 120.000 es un gran número Para jugar un pelazo Muy buena plata Muy buena Muy buena Muy buena La última pregunta para Tincho Dice Sin contar los honoríficos De estas películas ¿Cuál ganó nueve premios Oscar? Es decir Exclusivamente nueve premios Oscar El paciente inglés Lawrence de Arabia Chicago De aquí a la eternidad Danza con lobos Amadeus El golpe Cabaret Casa Blanca Forrest Gump Gandhi O la lista de Schindler ¿Cuál ganó nueve premios Oscar? Sin contar los de malos Honoríficos Los globos Los gozos Polar Esto Te reduzco Reduce una vez Va a bajar su pozo A 60.000 pesos Para seis opciones Que no está nada mal No está nada mal Así es que le despeja dudas El paciente inglés Chicago Danza con lobos El golpe Casa Blanca O Gandhi Ahora me la juego Se la juega acá Clavo los frenos Dice ¿Para qué voy a jugar con 30.000? Si me la puedo jugar ahora Y danza con lobos Danza con bobos Era la obra de teatro De Nito Artaza Y Cheruti Danza con bobos Esta es danza con lobos La de Kevin Custer Kevin Custer Hoy es un día de lobos Porque ya vimos una imagen De otro Lobo De los colmillos blancos ¿No? Bien ¿Dudó con alguna otra? Cuando Eliminó No Con el paciente inglés Con el paciente inglés Dudó que igual persistía acá Ya venía dudando Pero danza con lobos La tenía de un principio Ajá Y cuando vio que no desapareció Dijo Chao Me la juego Me la juego Perfecto Señores y señores Tincho Que ha juntado 120.000 Que redujo a 60.000 Dice que danza con lobos Es de estas películas Que están en pantalla La que ha ganado Nueve premios Oscar En total ¿No? Sí Usted tiene los Nueve de doce Me dice el oráculo ¿Tiene los nueve que ganó oráculo? O sea Mejor película Director Actor Actor De reparto Que se yo Calculo ¿Cómo se llama? Imagen Sonido Vestuario Todo eso que dije Oráculo Gracias Bien Me repite lo mismo Que digo Doctor Protagoni Quería saber si tenía Las nueve categorías reales Que ganó la película De la respuesta correcta Mientras tanto Le digo que son nueve de doce ¿Quiere que se las diga Antes de decirle Si es correcto o no? No, dale Me interesa Me interesa Me interesa Mejor director Mejor actriz No, no Mejor actriz de reparto Mejor actor Mejor todo Mejor guión adaptado Mejor banda sonora original Mejor fotografía Esto es lo que quería decir Mejor dirección artística Que no la hice yo En ese caso Es de Martín Cuellar Y mejor sonido Sandra Ah, pero no dijiste Mejor lobo Así que no debe ser No, no Mejor dance Su respuesta es Incorrecto Y además aplique el hashtag Te querés matar ¿Por qué? ¿Por qué? El paciente inglés Porque era el paciente inglés Que es la que habías dudado Podés creer que lo tiró de las patas Ahí está Ralph Fiennes Hubiera sido más paciente Hubiera sido ¿Ella quién era? Christine Scott Thomas Gracias Mati Por existir entre esto Y Christopher Hoy te ganaste el sueldo De cada uno Señor de CNN Nos vamos Se quedan en la pantalla Del 9 Con Viviana Canosa Bien, Tincho Igual No te preocupes Ahora te doy un abrazo Mañana volvemos 21.50 Noche de Clásicos Mañana la rompemos Todas, no te lo pierdas Con todos los clásicos Que siempre te gustan De cada mirar Gracias por estar ahí Los quiero mucho Adiós Gracias a todos Gracias a todos Gracias Sonido Pero no te preocupes Gracias a todos los clásicos Gracias a todos los clásicos Gracias.